¡Aquí está el porta! Contra todos aquellos de reggaetón De reggaetomanía tontón A ver, ¿qué pasa? Sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Muévete, va, meneate ahí Hace la guarra Mira, mira Mueve las caderas, nena, mueve las caderas No te enteras, que me pones a ver si maduras Nena, bailas, guarra, chupa la cachada Dentro del pacha, busca algún cachas moreno Que sepa hacer la marcha atrás, el reggaetón te pone tonto Me estriega, apoyas por culo y verás Qué diversión, tu deficiente mental Vete a la disco pa' triunfar, bailar Con un don Juan eres el centro y la atención Don puta, bebes pa' charar, enséñame el tanga Quítame la camiseta, bailas, zorra, claro Tengo que estar bueno, ser rapero y llevar gorra, ¿no? Ir a la moda, ser como a ti, te mola En esta discoteca, tú eres la única que controla Hagamos un pelotón entre todos Y toquémonos, pongámonos, acción, cuidemos juntos Y moquémonos, te giras, sexo, drogas Alcohol es lo que hoy en día se mueve Si la tienes de tres metros, triunfarás entre mujeres Puma debe hacer posible más jatera que a mi Z Que se vea bien toscote o directamente a las tetas Vuelvo para prender fuego a la gasolina De daddy, yankee, pongo la voz de pita y voy de tranquis Dame más gasolina Dame más gasolina Me la suda, si te has follado a dos o tres latinas Esta noche ya veremos, y con el mora o a cinas ¿Eres provocativa? No solo eres otra guarra Un cubata, dos polvazos, si aún quieres negir de farra Fardar de lo que tienes, doña, no tengo defectos Es que los grados de alcohol ya empiezan a tener su efecto Cuatro de la mañana necesitas descansar Tu cuerpo ya no aguanta más Pero no te quieres marchar Necesitas matacarte, romperte para parar Y es que sois tan reggaetontos que palmáis para bailar Reggaetonto Eres un reggaetonto Get it for you